Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame y vamos a dialogar con Mauricio Centeno Casas, es cofundador de Camel Hub, que entrega productividad a las empresas a través del mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados, generan una cultura nueva empresarial que ellos denominan Smart Working for Better Results, así que es muy interesante. Ustedes dicen que los proyectos de alto impacto se hacen en equipo y por medio de la sinergia, ¿cómo es ese concepto? Bueno, buenas tardes, estamos en un momento en el que la eficiencia es la base del desarrollo en todos los términos económicos, ambientales y sociales. Pensando en contextos como el de Medellín y en ciudades que tienen un metabolismo muy fuerte y que eso va en crecimiento franco, vemos que soluciones de ciudad tienen que estar pensadas desde el hábito, desde el comportamiento y desde los modelos de negocio que permitan que la gente cambie su forma de actuar. Entonces nosotros pues empezamos con la idea de cómo hackear la movilidad, cómo hackear este gran problema de calidad del aire desde el comportamiento. Entendemos que las fuentes móviles son un gran problema, pero creemos que el mayor problema es el por qué tenemos que movernos a la misma hora, en las mismas rutas, etc. Y por qué no podemos empezarnos a mover de una manera distinta o no movernos, movernos en bicicleta, pues todos nos hemos soñado trabajar en un lugar tipo Google, llegar en bicicleta, etc. Y dijimos por qué no podemos hacer realidad eso y que las empresas tengan la opción de que la gente tenga una oficina de esas características cerca de su lugar de residencia. ¿Por qué al principio es importante enfocarse en construir ese modelo de negocios y sobre todo esa propuesta de valor? Bueno, ideas hay muchas y uno quiere cambiar el mundo con una servilleta. Y el modelo de negocio lo que te permite es, primero, validar que realmente lo que estás viendo es una oportunidad, que te la van a comprar y sobre todo que la necesidad a la que estás apuntando realmente tiene una creación de valor intrínseca. Entonces, el modelo de negocio lo que nos ayuda es a segmentar muy bien a quién le vamos a vender, quién tiene ese problema y cómo nuestra solución va realmente dirigida a esa necesidad. Mauricio, lo voy a dejar con Jorge de Créame, que tiene un par de preguntas para usted. Mauricio, creo que has dado y como terminaba ahorita conversando el modelo de negocio y lo has definido de una manera adecuada y bastante puntual. ¿Qué fue lo más valioso que tú encontraste al momento de validar y construir tu modelo de negocio? Lo más valioso. Bueno, yo creo que son dos puntos muy importantes. Como lo mencionabas al inicio, primero, el tema de la sinergia. O sea, estamos hablando que somos cuatro fundadores pues con áreas de conocimiento y de experiencia distintas, vivencias muy diferentes y entonces empezar a construir sobre un problema común. ¿Cómo traer esa experiencia, ese conocimiento y cómo atraer la solución que no estaba tampoco en nuestras manos y que necesitábamos traer desde un recurso externo? Un asesor, un servicio, etc. Entonces, nosotros creo que ese resumen es una sola palabra y que es sinergia. Para empezar, no hay modelo de negocio que se genere por una persona en una asesor. Muy importante a tener equipo. Exacto. Y poder tener las miradas interdisciplinarias sobre la solución. Y el segundo hito, cuando tú encuentras no solamente la sinergia y el conocimiento, sino la plataforma de dónde te puedes lanzar. Porque pues tú traes una idea muy buena si tú quieres, pero no haces nada si no hay quien te apoye o quien te respalde. Nosotros encontramos en aquel momento una convocatoria muy importante con CREAME y con Área Metropolitana. Y eso creo que fue algo que catalizó el poder realizar y materializar este proyecto. Pregunta final. Eso que mencionas, la plataforma. Muchas veces los emprendedores pensamos que podemos ir solos por el camino y dejamos de lado la oportunidad de tener acompañamiento de equipos de trabajo. ¿Qué significó? Lo decías que era importante para ti. ¿Cómo hubiese sido tu camino si no hubieses tenido el acompañamiento, por ejemplo, de este programa que se daba en alianza con CREAME y la Área Metropolitana? ¿Cómo hubiese sido tu camino si no hubieses tenido ese acompañamiento, por ejemplo, de este programa? Bueno, yo creo que muy doloroso. Más lento, además. Más lento, más doloroso. Porque la verdad que el tener a disposición el recurso, el acompañamiento y la experiencia sobre temas que nosotros realmente no habíamos trabajado, creo que fue lo que nos dio el aterrizaje. Nos hicieron las preguntas pertinentes y clave en el momento que tenía que ser. Cosas que no teníamos en el mapa ni en el radar. Y así es como creo que fuimos materializando la idea. Hoy estaríamos en otro lugar, seguramente. Mauricio, mirando a esta cámara a la izquierda, nos va a decir por qué hacen negocios con ustedes. Bueno, muy sencillo. Nuestra solución está pensada como una solución de ciudad, pero es para las empresas. Entonces, si las empresas están buscando mayor productividad y mayor eficiencia desde sus trabajadores, la calidad de vida es la clave. Entonces, lo que hacemos nosotros es darle todos los medios y todas las oportunidades a la gente de teletrabajar cerca de su casa, incrementar su calidad de vida y, por tanto, aportarle en productividad y en eficiencia a la empresa. Adicionalmente, hay empresas que buscan la sostenibilidad y que buscan esta responsabilidad socioambiental. Entonces, a través de nuestro modelo colaboran en mitigar estos temas de calidad del aire, estos temas de movilidad y en que la gente se empiece a reconciliar con su ciudad. Con los senderos peatonales, con los parques. Bueno, ¿quién no se goza de la ciudad cuando realmente tiene las condiciones para ello? Mauricio, ¿y cuál es su pregunta para nuestro experto invitado de hoy, que es Diego Fernando Martínez, especialista en el tema del manejo inteligente del dinero a la hora de emprender? Bueno, a pesar de que tuvimos, no digo a pesar, más bien, no obstante, tuvimos un buen acompañamiento, creo que una pregunta que ahora nos brota es, bueno, uno cuando está emprendiendo tiene un capital propio, pues una plata, un ahorro, lo que sea, pero no va a ser suficiente para poder materializar la idea. Entonces, ¿cuál es la forma de gastarse esos recursos de una forma muy eficiente para llegar a los elementos con los cuales yo pueda salir a buscar un financiamiento o un inversionista externo? Y no perderme en hacer muchas cosas, que se me acabe la plata y no tener la información suficiente para poder entonces enfrentarse a ese escenario. Bueno, Mauricio, ya viene la respuesta, así que muy pendiente. Mientras tanto, le llega otra pregunta aquí para Jorge. Dice, ¿este programa del que ustedes hablan de Capital Semilla es solo para mayores de edad? Bueno, muchas gracias, Alexander, ¿cierto? Es quien pregunta. Alexander Ríos García. Sí. Alexander, cada programa que tenemos en convenio con diferentes entidades tiene unas características y requisitos. Capital Semilla puntualmente sí es para personas que son mayores de edad. En el programa de emprendimiento sostenible, tenemos un programa que pretende también crear cultura de emprendimiento en los menores de edad y tiene oportunidades de acompañar o de enseñar emprendimiento en las instituciones educativas. Entonces, cada institución, cada programa que tenemos tiene unas características particulares. Capital Semilla sí requiere que sea para mayores de edad. Bueno, muy bien. Vamos ahora con Diego Fernando Martínez que nos llega con la respuesta para Mauricio. Perfecto. Miren, de lo que cuenta Mauricio, súper importante detectar si está resolviendo una necesidad que tiene el público o no. Porque muchas veces las personas emprendemos como, ay, yo quiero hacer unas arepas triangulares. Y la pregunta es, bueno, la gente lo necesita, pues si habrá gente que te lo compre porque vea... Puede que sean diferentes, pero... Son completamente diferentes, no se me había ocurrido, pero sí se venderán. Eso es lo primero. También detectar cuál es la necesidad. Si la necesidad la estoy atendiendo yo. O sea, no simplemente pensar, voy a emprender y punto. Entonces, muy importante eso que nos hablaba Mauricio. Para contestar la pregunta de Mauricio, hay que tener claro lo siguiente. Y es, al principio de un emprendimiento, encárguese por vender. Entonces, ¿y por qué por vender? Porque es que muchas personas empiezan como, no, venga, es que yo quiero tener todo completamente bien. Al principio, nada es bien, ¿cierto? Y yo aquí puedo preguntar, y voy a preguntarle de pronto a Juan Carlos, cuando vos emprendiste ya tenías absolutamente todo esto. Eso se va haciendo, se va armando en el camino. Se va armando en el camino. Con lo que vendo. Con lo que vendo. Con lo que vendo, hoy actualizando el entable, como se dice en Colombia. Exacto. Eso mismo, lo tiene que hacer el emprendedor. Porque es que no se trata de tener todo muy bien detallado. Se trata, oiga, comercialice lo suyo, a ver si sí está encontrando la solución a la necesidad del público. Entonces, si la estamos encontrando, generamos tantas ventas, que va a llegar un momento en decir, estoy vendiendo tanto, que no sé cuánto estoy vendiendo, no sé cuánto estoy generando. Ahí es el momento de decir, listo, vamos a ponerle a esto técnica. Y la técnica sí es, listo. Ya voy a empezar a hacer mis estados financieros, bien, bien precisos, porque voy a empezar a buscar recurso externo. Entonces, ¿por qué qué es lo que te pide un inversionista? Muéstreme sus estados financieros, a ver si lo suyo, si da o no da. Porque, de hecho, invito a las personas a que vean un programa que se llama... ¿Puedo decir? Claro. Claro que sí, y que después ahorita no me digan, oye, ¿por qué dijiste eso? Negociando con tiburones. Ah, sí. Y negociando con tiburones, ¿qué es lo que pregunta la gente? ¿Cuánto vende usted? Y si usted no sabe cuánto vende, esos tiburones se lo comen. Entonces, ahí ya sí tienes que tener una parte técnica, y esa parte técnica sí te va a decir, mira, esto es lo que te está ingresando, esto es lo que te está costando, esto es lo que te está quedando de margen, con eso es lo que puedes hacer para poder reinvertirlo acá. Y ya con eso, tú puedes empezar a hacer un emprendimiento que te lleve a otro nivel. Entonces, esa sería, en primer lugar, la respuesta es venda. Y en segundo lugar, ahí sí busca la parte técnica para empezar a darle forma a esto. O sea, no todos nacieron grandes, ¿cierto? Entonces, ahorita inclusive que estaban hablando de, hey, ¿qué leían estos grandes de la historia? Pues, hombre, estos grandes de la historia tuvieron que haber leído a alguien de otra época, que a mí particularmente... ¡A Valdoro! Que les tocó leer, sí, les tocó leer, pues no sé, leerían la Biblia, y se inspiraron y dijeron, no, este es, esto es lo que vamos a hacer. Si él lo pudo hacer, aquí lo podemos hacer. Porque, por ejemplo, a las personas que les gusta como todo el tema religioso, Jesús fue un emprendedor. Entonces, ahí es donde viene todo este tema. Dicen que la Biblia son los grandes libros que inspiran para la productividad de los negocios. Sí, entonces, si la persona también quiere invertir, váyase a la Biblia y lea algunas cosas que de verdad tienen mucho emprendimiento. No se quede con el tema de pobreza, quédese con el tema de emprendimiento.